¡Llegámosle! Estaba así como que... ¡Gun! ¡Venme miedo, Gu! ¿Por qué tienes sueño? ¡Venme sueño! ¡Buena! ¡Mírate! ¡Qué chiva! ¿Verdad? ¡No, cabrón! ¡Ay, me siento! Ella está muy chocada, me siento de estar aquí. Un video completo aquí sentado. ¡Venme! Un video completo sentado. Mira, hasta la presión que me bajó ya. Yo también. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya nos aburrimos. Sí, ya salieron dos videos y no nos hemos ido todavía. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! Es que creo que falta una persona nada más. ¡Vámonos! 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 ¡Nadie! ¡A Choco! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Es que falta uno! ¡Anda a comprarlo! ¡Y te subís! ¡Uno falta! ¡Uno! ¡Uno falta! ¡Anda a subir! ¡Anda a comprarlo! ¡No! ¡No! ¡Decí la cama! ¡Que falta uno! ¡Tal vez alguien lo compra! ¡Falta uno! ¡Ya! ¡Ya me quiero ir! ¡Uno falta! ¡Para qué irnos! ¡Una persona! ¡Vámonos! 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 ¿Qué le están echando? ¡Tal vez no nos salimos volando! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡A medio! ¡A medio! ¡Más de julio va aquí! ¡Apenas para subir! ¡Y vos te comiste una torta de la grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Es cierto! ¡No, que cabalita y medio! ¡Ay, qué lindo! ¡Bárbaro gilo! ¡Eso gilo! ¡Eso gilo! ¡Mira qué es el pato! ¡Nos papá! ¡Los patos de la grande! ¡Los patos! ¡Mira! ¡Mira su pato! ¡Los patos de abajo! ¡Los patos de abajo! ¡Mira su pato! ¡Mira su pato! ¡Los patos de abajo! Uy, ya vamos arriba Mira que es socando la llave Adiós Apurate que ahí vamos Y ese gusanito, que raro Pensaba que faltaba Me gustaba tu gusanito Sí, a mí también Aquí donde apenas sube, mira Julio Oye como, oye como tuena Venga, no aguanto Vamos chica, aquí Vaya vamos Aquí viene la supermajada Que colasso Adiós pobre, adiós Adiós Ahí va otra, ahí va otra Dijo Chele, grita Dijo Chele Ahí como truena, ahí como truena Julio, aquí no sube Vuela pobrecito Úngale, ángame, ángame ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no, hombre! ¡No, me cuento, me vencido! ¡Sí, me gustó, muy poquito! ¡Sí, muy poquito! ¡Ah! ¡Muy poquito! ¡No, no, chéle! ¡Adiós, dos dólares! ¡Adiós, dos dólares! ¡Cama, qué chivo es! ¡Qué chivo! ¡Pero está bueno, pero está chivo! ¡Está divertido! ¡Han sido las tres vueltas más caras de mi vida! ¡Está bien! ¡Está muy caro! ¡Y muy poquito tiempo! ¡Ay, lo siento! ¡Aquí hay agua! ¡Tengo sed! ¡Hola, hola! ¡Vamos a ver! ¡Marino Santareco! ¡Saludos entonces a todos los escuchores de Marino Santareco! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Adiós, para que nos llevan a su canal! ¡Claro, claro! ¡Adiós, para que lleguen a San Pablo 4K! ¡Y a San Pablo 4K que están por acá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A huevo! ¡Salió a la plaga! ¡No me sacan huevo! ¡Salió a la plaga! ¡Adiós, la plaga! ¡Adiós, el diablo! ¡Base, Sugar, Jering, el peco! ¡Aquí estamos! ¿Claro? ¡La B! ¡Claro dije! ¡La B! ¡Sí! ¡La Cacapucu! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Marino Santaneco! ¡Ok, chicos! ¡Pueden suscribirse! ¡Saluditos! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saluditos! 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 ¡Aquí, Votela! ¡Votela para acá! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Eeeeh! ¡Qué famoso es! ¡Eeeeh! 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 ¡Mira la cara que estaba haciendo yo! ¡Como! ¡Como no! ¡Como no! ¡Todo jugado! ¡Más! ¿Cómo estuvo, Cusulita? ¡Bien! ¡Qué divertido! ¿Qué va a hacer, Adriana? ¿Por qué están creídas? ¡No! ¡Nada! ¡Ponete a la parte de ella, vi! ¡Eeeeh! ¿Cuántos vas a tener, Adriana? ¡Veity! ¡Eeeeh! ¡Veity! ¡Eeeeh! ¡Y qué son megas de vos, hermanas, primas, cuñadas! ¡Vecinas! ¡Ah! ¡Vecinas! ¡Jajaja! ¡Aguien está cocinando! ¡Ah! ¡Eee! ¡Cocinando! ¡Eee! ¡Eee! ¡Mira como que nada, eh! ¡Aguichando he ido! a mí no me di cuenta escupida es de escupida borracho es de escupida es de escupida es de escupida es de escupida pero nunca nos vamos está vacío hay que quemarte él es el paciente ahí había una cubeta y le tiré yo encima a la vez eso es lo que cayó y ese día no soy tonta son los que preguntaron venga rico de miralli bienvenido al restaurante Luisito Taquería tienen unas tortas pero tortas de respeto quien quiere tortas? quien quiere tortas? nadie yo si la mano me gusta decir así quisiera bailar jajaja camaro camaro de 4K ol 4K ol en todos los de 4K señoras y señores ahí viene camaro ¿Cómo es que hay compenido? Mira, mira, mira Hilo, 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 hilo Hilo, hilo ¿Qué va para arriba? Este, velo allá Mira, mira, mira Mira, este, vos Qué fuerte Ay, no, mira todo acostado a este, mira Mira, uy, uy Vaya, ahora caballo del diablo Vaya diablo Vaya diablo, vale, dale chance, dale chance Hay que, mira este Los pecados de la pecera en esa fuente para estarlo puesto Ay, ay, señor Venga, la señora se va a derretir aquí Dios mío, vaya Hoy va el torno de pico Ay, va el torno La señora gozando ahí El más sabroso Ahí va, mire, mire Ahí está Hoy sí, hija linda Hoy sí, mire Qué bárbaro Vaya Ahora, ¿a qué le toca? En el video el nombre de este Pechuga El abuelo El abuelo, el abuelo Para abajo Para abajo Para abajo No, que te bajé de la patina Vaya, si no, ¿verdad? Bueno, pues sí Pero me habían contado Que en el 4K tenemos un payaso Ah, sí, hombre Mucho, todos los payasos Vamos a ver ¿Quién es el payaso? El 4K Por el pelo te está diciendo Por el pelo Ah, pues sí Ese es el payaso ¿A qué le toca? Ya sabes quién es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va, Chugar ¡Chugar! Va, Chugar, señores Eh, comprando el boleto ahí Venganme el boleto a la familia Que está ahí, por favor A comenzar Vamos Ah, mira este Chugar Se chuloneó, bebozo Mira, bebozo Señor bendito Y este relaja usted Ay, mira el Chugar Vos perdidoso Señor bendito Uy, uy, uy Uy, uy Uy, ay Vaya, vaya, vaya Hoy sí Hoy sí Uy, uy Ahora sí Vaya